1. Busca tu postura más cómoda. Respira lenta y profundamente, intentando no pensar en nada, simplemente sintiendo el ir y venir de tu propia respiración, percibiendo ese agradable vaivén. Advierte cómo el aire penetra a través de tus fosas nasales y cómo de nuevo vuelve a salir, sin forzar, cada vez más lento, cada vez más suelto, cada vez más relajado. 1. Siente ese ir y venir de tu propia respiración como una agradable sedante. 2. Siente ese ir y venir de tu propia respiración como una agradable sedante. 3. Y vas a fijar tu mente ahora en la siguiente frase, en las siguientes palabras, me siento feliz, sereno y relajado. Repite esta frase varias veces, al tiempo que sigues respirando lenta y profundamente y la vas interiorizando. Me siento feliz, sereno y relajado. ら un интересно almek. 2. Siente ese ir y Emil. 4. Siente ese ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un hermoso lago rodeado de elevadas montañas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En total quietud. Gracias por ver el video. 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 Y el sol sigue ocultándose. Y en su lugar aparece ahora un enorme firmamento. Un hermoso. Plagado de infinitas estrellas. Observa esa hermosa bóveda. que se extiende por encima de ti, de horizonte a horizonte. Y por unos instantes te sientes hijo del universo, formando parte de él. Tomas conciencia de que eres un ser único e irrepetible y de que no hay nadie, absolutamente nadie igual a ti, en todo el universo. Quedas centrado en esa sensación de paz, armonía y bienestar que estás generando, sintiendo como segundo a segundo es mayor. Y cuando salgas de esta agradable relajación a tu ritmo y en el momento que lo desees harás tres respiraciones lentas y muy profundas y te sentirás completamente feliz, sereno y relajado. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.